Echándole ganas, ¿lo cuál? Ay, sí, muchos besos. Así es, muchas gracias. Y que te paguen. Sí, más adelante vamos con este tema todavía, pero de primera mano platicamos con el hijo de Cepillin, Ricardo González Jr. Cepi, para conocer cómo es que sigue su hijo Eddie, quien fue detectado con linfoma.